Chuleta de cerdo en salsa de manzana Para preparar esta deliciosa receta necesitas Mostaza Dijon una cucharada Sal una cucharada Canela en polvo media cucharada Cebolla morada media pieza Chuletas de cerdo cuatro piezas Caldo de pollo media taza Sidra media taza Manzana gala una pieza Manzana verde una pieza Mantequilla un cubo Aceite de oliva dos cucharadas Romero fresco tres ramitas Hierbas finas una cucharada Pimienta una cucharada Filetea la cebolla Corta las manzanas en rebanadas En un sartén a fuego medio Calienta el aceite de oliva y sella las chuletas Agrega sal, pimienta y hierbas finas Retira En otro sartén derrite la mantequilla y agrega el caldo de pollo Sidra Mostaza Canela Romero Mezcla y deja hervir Agrega las manzanas y cebolla morada hasta que estén cocidas Agrega las chuletas de cerdo para que se terminen de cocer Y retira Y disfruta este manjar para salir de la rutina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.